Hola, qué tal? Bienvenidos a Detective. A este video algo distinto, de hecho, bastante distinto. No he hecho un video de este tipo en bastante rato. Ya vamos a recordar al Redmi Note 5. Este dispositivo que estoy seguro que muchos de ustedes tuvieron, fue uno de los equipos más populares de Xiaomi en ventas en un momento. Y de hecho, fue uno de los equipos que llegó a Telcel cuando Xiaomi empezó esta alianza con esa telefónica aquí en México, cosa que ayudó a Xiaomi a tener presencia en el mercado mexicano. Estoy seguro que también fue muy popular en tu país, donde sea que estés, porque fue uno de los más vendidos en su momento de Xiaomi. Así que quédate, vamos a repasar lo que fue este dispositivo, vamos a verlo. No es un video precisamente de usándolo en el 2022, porque déjame te digo de una vez, si se pudiera usar en este 2022, creo que con ciertos detalles y otras limitaciones, pero sigue dando batalla. Así que quédate y comenzamos. En primer lugar, teníamos una pantalla de 6 pulgadas, 5.99 para ser exactos, en esta relación de 18 novenos, o sea que era una pantalla más alargada y en su momento fue un dispositivo muy bonito y bastante de bien ver, porque tenía las esquinas bien curreaditas ahí a eso que le daba, no sé, otro estilo al móvil. No, recuerdan que hace tiempo los móviles eran de pantallas completamente cuadradas, cosa que pues viéndola hoy en día no se ve nada, nada bien. Una pantalla completamente cuadrada. También era un dispositivo que, insisto, se empezó a comercializar aquí en México de manera oficial con una operadora telefónica, lo que hizo que Xiaomi tuviera una presencia bastante más marcada. Fue muy popular en el sentido de que se vendió bastante, tanto de manera oficial como no oficial, pues era un dispositivo muy, muy bonito. Sigue siendo un dispositivo bastante bonito, incluso hoy era construcción en metal. Esto de aquí es metal, como puedes darte cuenta. Aquí abajo tenemos unas bandas en plástico para mejorar la señal. Tenemos una doble cámara que, siendo sinceros, estaba muy bien en su momento. Era un sensor de 12, 9 píxeles y otro, no me acuerdo cuánto, no revisé los specs para este video, porque este es un dispositivo que ya llevo rato sin utilizar. ¿Qué más teníamos? Teníamos un lector de huella físico aquí, en este punto del dispositivo. La pantalla era resolución Full HD Plus y este equipo, precisamente, al menos el que tengo yo aquí, llegó hasta la actualización de MIUI 10. Es cierto que este tiene, si no me equivoco, hasta MIUI 12 de manera oficial o MIUI 11, pero al ser un dispositivo de Telcel, no he desbloqueado el bootloader y mucho menos, pues no puedo actualizarlo por fuera. Entonces, pues ahí está un detalle si quieres pensar o si preguntas qué pasa. Si compras un teléfono con operadora, pues va a pasar esto. Se va a quedar atrasado en actualizaciones. Algunas incluso no le van a llegar. En cuanto a opciones de almacenamiento, si no me equivoco, había de 3 y 32 y esta, que es la de 4,64. Así que para el momento en el que salió, estaba muy bien equipado con 4,64. El procesador era el Snapdragon 636, el cual daba un mejor rendimiento, más potencia, que el Snapdragon 625 visto en muchos móviles también de la época de este. Ejemplo, Huawei P20 Lite, si no me equivoco, tenía el Snapdragon 625, varios Motorola, tenía el Snapdragon 625 y este les ganaba con el 636 en rendimiento gráfico y en rendimiento de potencia pura. Hoy en día el dispositivo se siente bastante bien. En su momento, insisto, fue bastante querido. A muchas, muchas personas les gustaba ver que la cámara tiende a dar tonos más cálidos, más hambrientos. Pero de nuevo, en su momento era un dispositivo bastante, bastante querido. Ahora tenía solo una bocina en la parte inferior y no era de la mejor calidad. Tenía jack de audio. Era bastante finito, sabes, muy, muy delgado, cosa que se aprecia hoy en día, dado que es delgado, pero macizo, sientes que tienes algo de calidad. El dispositivo a día de hoy puede correr algunos juegos, por ejemplo, Call of Duty lo puede correr en gráficos bajos, PUBG también en gráficos, creo que medio. Si no me equivoco, vamos a abrir Call of Duty solo para que puedan verlo ustedes y pausamos, regresamos cuando haya cargado. Bueno, por cierto, mientras carga, te cuento que este dispositivo no venía con carga rápida, venía con una carga nada más de 10 watts. Entonces no había nada de supercharge o hypercharge de Xiaomi o lo que se acuse Xiaomi hoy en día. Era una simple carga de 10 watts, pero pues bastante buena. Por cierto, este dispositivo tenía 4000 mAh de batería y en su momento te daba el día completo de uso sin ningún problema. De nuevo, aunque tenía un procesador bastante potente para la época, el Snapdragon 636, pues eso no limitaba qué tan bien rendía el móvil. Hay que recordar que este Redmi Note 5, su siguiente versión, el Redmi Note 6 Pro, era básicamente lo mismo, solo que con notch y no fue reemplazado oficialmente, o al menos así lo veo yo, hasta el Redmi Note 7, que ya llegó con una construcción en cristal, llegó con más memoria en unas versiones, llegó también con un procesador un poco más potente y USB-C, entre otras cosas que hicieron que el Redmi Note 7 fuera el suceso real de este dispositivo. No sé qué más decirte, este equipo me gusta bastante, el diseño es de los que más me han agradado. Creo que tener marcos abajo y arriba está bien, si se pueden hacer simétricos y que se vean bien, no le veo un pero a esto. Te da de hecho un lugar bastante cómodo donde tener tus pulgares, te da una zona muerta sin que tengas que estar teniendo, cuidado de oye voy a tocar aquí, no voy a tocar acá, la construcción en mental en verdad se extraña bastante, al menos yo le extraño mucho. Me gustaba este detalle que le ponían a las cámaras y sobre todo un módulo de cámaras pequeño y que no salía tantísimo comparado con los móviles de hoy en día. Todo esto hacía que el equipo se sintiera refinado y se siente refinado. Si tienes uno, tómalo y vas a darte cuenta que si se siente un equipo delgado, perdón, pero macizo, sabes, con suficiente densidad, la pantalla se sigue viendo bastante bien, era una LCD o es una LCD en este caso, se sigue viendo bastante bien, no hay detalles con que haya perdido brillo ni mucho menos y de nuevo la resolución al ser Full HD Plus se sigue viendo bastante bien. Ahora sí, vamos a volver nada más muy rápido en cuanto cargue para que veas una prueba muy muy rápida de este juego. Y bien, después de esperar un rato vamos a cargar los ajustes para que vean a lo que me refiero en cuanto a los gráficos. Puedes ver que llega a calidad gráfica media, perdón, y tasa de cuadros alta. Vamos a entrar muy rápido en una partida ya para cerrar este video. Creo que es de los diseños que más me han gustado aquí en estos tiempos recientes de Xiaomi y tan recientes. Este equipo ya tiene varios años. Esta unidad en específico se mojó, se llenó de agua y duró sin servir básicamente un año. Le revisé la tarjeta madre, la limpié, hubo un momento en el que iba yo a cambiar la batería, pero la batería se veía intacta, no estaba inflada, no tenía nada de corrosión. Así que pues simplemente lo dejé. Después se me ocurre conectarle un cargador de carga pues bastante rápida y vaya sorpresa, el equipo cargó, prendió y ahora está funcionando sin ningún problema. Vamos a subirle al volumen para que veas que pues para que veas más bien cómo sonaba en su momento y puedes ver que maneja el juego sin ningún problema. Estoy seguro que este equipo se hubiera seguido recibiendo actualizaciones, seguiría funcionando sin ningún detalle para hacer un dispositivo de uso diario, porque puedes darte cuenta que aunque un equipo tenga 3, 4 años, esto no quiere decir que deja de funcionar, todo lo contrario, los equipos van a seguir funcionando mientras tú los sigas cuidando. De nuevo, esta unidad mía pues se mojó y hasta ahí quedó, así que de ahí el detalle de que no lo mostré en el canal en más de un año, pero me agrada bastante la manera en que se desempeña, me agrada mucho la manera en que logra manejar juegos actuales y me agrada mucho la manera en que se siente el sistema en general. Sí, obviamente no es el equipo más rápido, puedes darte cuenta de estos detalles, pero a la vez no es un equipo completamente inserrible, todo lo contrario, estoy seguro que una persona que no sea un usuario demandante todavía puede sacar varios años de uso de este Redmi Note 5. Esto por este video, dime qué opinas del Redmi Note 5, del diseño, la pantalla, a mí me gusta mucho el diseño, en verdad, dale like a este video si te gustó, si te ayudó, dime si quieres ver alguna otra prueba en este dispositivo en el 2022, suscríbete al canal con el botón rojo que está de este lado y activo las notificaciones con la campanita que quedan de este otro. Te voy más tarde con otro video viendo experiencias de usuario con MIUI 13 porque de nuevo llegaron a la meta de likes, eso quiere decir que quieren seguir viendo los videos y esos los grabaré grabando la pantalla, pues se ve un poco mejor que teniendo aquí nada más el texto en pequeño, lo pueden ver en toda la pantalla. Así que es todo por este video, gracias por haberlo visto, yo te veo más tarde con más videos aquí en DerticTV. ¡Suscríbete al canal!